bienvenidos a su programa de opinión sin tanta parla aquí a través del gen caribe canal número 3 en la señal análoga del sistema de cable conexión digital y si no quieres ver en hd tienes que pasarte al canal 75 para que nos vea nítido en la ciudad de cartagena hoy estamos con un amigo de la casa amigo artista que hoy se lanza al ajal de la localidad 3 por el movimiento aico y que quiere llegar para cambiar la forma de hacer la política en la ciudad estamos con tony cruz tony bienvenidos sin tanta parla muchísimas gracias por la invitación y aprovechando para saludar a todas las de la audiencia la gente que nos acompaña ya lo saben tony cruz un artista con más de 20 años de experiencia en la música y más de 15 en trabajos de responsabilidad social vemos somos los candidatos somos el candidato con más procesos sociales hemos ido a todas las comunidades vulnerables a llevar aquí escolares juguetes campañas de esterilización de animales pero espérate espérate tony se nos adelanta a la pregunta tony vamos a arrancar por la primera pregunta y es lo que debe ser quién es tony cruz bueno tony cruz artista cartagenero un hombre que nació que la ha luchado que la ha guerreado como un cartagenero de a pie de los pioneros en lo que llamamos actualmente la champeta urbana gracias a dios ya la gente no reconoce ese tema tengo una experiencia de más de 20 años en la música he pasado con movimientos como los buenos muchachos donde tú nos hiciste un acompañamiento bien grande estuve en la agrupación 3 king luego como solista hice canciones como tírate un pase el auto fantástico el terreno la negativa y hoy seguimos acá dando el pie de lucha e ingresamos nuevamente acá a las a la contienda electoral porque queremos cambiar la manera de vivir y de pensar del cartagenero por eso te iba mi segunda pregunta se iba porque entrar en la política y porque convertirse en líder político claro nosotros a través de la música hemos hecho un trabajo arduo con más de 15 años yo soy uno de los artistas locales que llevó las banderas del feminismo a nivel nacional por 30 ciudades del país hemos hecho campañas con niños y niñas de comunidades vulnerables hemos hecho campañas de eternizaciones hemos hecho entregas de kits escolares acompañamiento a gente que lo necesita y de pronto lo que bueno eso lo hemos hecho nosotros con nuestros recursos propios y también dándosela a nuestros amigos que han sido voluntarios que nos han acompañado en esta travesía y hoy en día nosotros queremos fortalecer ese ese tema de responsabilidad social por eso queremos llegar a esos espacios de toma de decisiones para que se abra un abanico de posibilidades para que la para la gente que lo necesita cuáles son esas problemáticas que más aquejan tu localidad bueno yo creería que lo básico que nosotros estamos viviendo el tema de la seguridad importantísimo llevar programas para que los jóvenes no reincidan en el tema de la de la droga de la pandilla tuyo la la fuente de vida en la juventud fíjate que las pandillas la delincuencia la droga las drogas ataques a joven una oveja un anciano tirando piedra así y de igual manera en el deporte por ejemplo cuando tú ves el futbolista cuando ya se está volviendo un poco veterano ya deja de ser importante en cierta manera así es en el bolseo y en un muchísimo alto rendimiento totalmente entonces nosotros tenemos que aprovechar esa esa juventud para poder empezar a hacer cosas positivas por nuestra sociedad trabajo a través de nuestra localidad que estamos en la zona industrial por ejemplo donde llueve tanto empleo pero que ellos no de pronto por no tener una experiencia no se les da entonces nosotros vamos a estar ahí para impulsar todo ese todos esos proyectos quien te está apoyando o con quien estás en esta nueva lucha porque te reconozco que tú eres el que siempre todos los años hace por un tema del juego las estrellas para recoger para los pelados pero en esta en este acompañamiento con quien está tony cruz bueno actualmente estamos solos básicamente estamos solos nosotros pertenecemos al partido aico como ya saben somos número 86 por la localidad 3 se han hecho unas coaliciones especiales con candidatos a la gobernación de pronto a la alcaldía porque nuestro candidato a la alcaldía rey tobar decidió retirarse de la contienda electoral y estamos a la espera de algunas coaliciones pero estamos solos y nosotros estamos haciendo una campaña orgánica por toda la ciudad estamos viendo a nuestro estadio como familia real estamos viendo a los picos donde nos están apoyando los djs los bateristas nosotros estamos haciendo el trabajo de manera orgánica el tema de la y me gusta que tú hables de este tema del tema de la juventud pero esto sumado al deporte qué opinas de que el deporte y la y la educación sea lo que va a sacar adelante a la gente sobre todo para el tema de llevar algo de comer y los ingresos al hogar claro es que la materia prima de la vida es la juventud ya te lo estuve comentando hace un segundito y fíjate que a través del deporte nosotros hemos hecho una cantidad de actividades donde mucha gente que nos sigue porque somos sujetos de admiración a muchas personas creamos un equipo que se llama champeta fútbol club donde los artistas jugamos nos divertimos pero la idea es que eso se masifique y que podamos hacer trabajos de responsabilidad social llegar a las comunidades ya partidos con la gente de las comunidades para motivar al joven es talentoso porque en los barrios hay mucho también el talento a tocar batería para cantar para jugar fútbol para las matemáticas para los diseñadores gráficos pero nosotros no estamos explotando esos recursos entonces tenemos que impulsar impulsar a través de nuestra de nuestra candidatura estamos haciéndolo y lo vamos a lograr cuando lleguemos y seamos ediles de la localidad 3 estamos aquí en sin tanta parla con tony cruz quiere ser edil de la localidad 3 y recordar aico número 86 votar para que la gente tenga una nuevo un nuevo cambio de política en la ciudad de cartagena ya regresamos sin tanta parla y